Vale, bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, vamos a terminar hoy el módulo 3 de Arquitectura Ciudad, vamos a hacer un repaso, empezamos con Italo Calvino leyendo seis ciudades de ese gran libro que son las ciudades invisibles, ¿se acuerdan que hablábamos que son 55 ciudades de Italo Calvino y justamente empezamos por preguntarnos qué es la ciudad aparte de lo que todos sabemos qué es, por detrás de lo físico, por detrás de las paredes, de las calles, de qué está constituida la ciudad. Luego hicimos un viaje hacia la historia de la arquitectura moderna y tratamos de encontrar en los primeros edificios fundacionales ese concepto que está englobando esta idea teórica de la arquitectura ciudad, que es un poco el hilo conductor de este módulo. Leímos también un texto de Arquitectura Ciudad que en cierta manera estamos tratando de traducir y de reflexionar sobre el concepto que dio origen a este término esbozado por Marcos Binograd. Y hoy vamos a cerrar, vamos a describir parcialmente, porque nos está faltando la ciudad, entonces justamente este módulo es el módulo donde salimos a la ciudad, donde salimos a la calle a recorrer, a ver cómo funcionan estos tres edificios, con lo cual es muy interesante reflexionar justamente el valor que tiene la ciudad. En estos tiempos que no podemos usar libremente la ciudad y que no podemos reunirnos y que no podemos generar esas reuniones urbanas, esos elementos de intercambio que se dan en estos tres edificios que vamos a analizar, que yo creo que ya los han ido analizando, que un poco lo que vamos a hacer hoy es reflexionar algunos puntos de vista que vimos. Elegimos, diríamos, tres edificios que están en el eje fundacional. El Teatro Argentino de la Plata, decíamos en la clase anterior, que lo poníamos justamente con la Biblioteca Nacional y el Museo de Arte Moderno de San Pablo, como esos tres edificios icónicos de la arquitectura ciudad, de la arquitectura de nuestra querida Latinoamérica. Y nos preguntábamos también sobre el tema de cómo la sociedad interpreta y usa esos espacios que la arquitectura le propone. El proyecto específico del Teatro Argentino propone una gran plaza pública en el nivel cero, ¿no? Y tomado en la idea de los edificios fundacionales y los edificios públicos del eje de la ciudad de la Plata, el Teatro Argentino eleva la sala y genera en el centro de la manzana una plaza pública. Con lo cual, lo que nosotros decimos que lo intrínseco del programa se ve enriquecido por lo urbano. O sea, el edificio, además de resolver sus elementos fundamentales de que tiene que tener un teatro, o sea, la perfección de la acústica de una sala, las distancias entre espectador, escenario, las medidas, los volúmenes, de una sala de ópera, las salas de prosa, el teatro, el microcine, digamos, los talleres, todo lo específico que un arquitecto tiene que resolver, se resuelve. Y además, en esta idea de arquitectura ciudad aparece la planta nivel cero, totalmente urbano, dos o tres patios en un nivel enterrado, miradores urbanos en los niveles de arriba, uno podría decir plazas en altura, ¿no? Entonces aparece una nueva visión, un nuevo plus que tiene el proyecto. Y en ese sentido, cuando otros años también hicimos el ejercicio parecido que hicimos con la biblioteca, también trabajamos sobre los cinco premios del teatro, y también hay otros proyectos, por ejemplo, el tercer premio de Mario Roberto Álvarez para el concurso del teatro, donde también la sala estaba elevada y también pasaba una calle, pero el concepto de este proyecto tiene más que ver con la geometría de la ciudad, tiene más que ver con una idea de respetar, digamos, la forma del cuadrado, las diagonales, está inspirado casi de manera fractal en la arquitectura, en la forma de la ciudad de La Plata. Un poco a lo que decíamos, ¿no? Por fuera aparece lo público, aparece el espacio urbano, y por dentro está lo específico de una sala que en cierta manera está resolviendo como un instrumento de alta precisión el objetivo. O sea, eso implica que un edificio que sea un edificio de ciudad no pueda cumplir con lo específico que tiene que tener el edificio. Todos sus espacios con sus geometrías tienen que ver con esa idea. Seguramente el proyecto van a tener tiempo hoy de estudiarlo, en su geometría, en su estructura, y el debate del enrejado de esa plaza y de esas actividades que los arquitectos pensaron que podrían expresarse para la ciudad y que, bueno, que están todavía sin resolverse. El otro edificio que a nosotros nos parece también un ejemplo de arquitectura que consideramos como arquitectura ciudad y que tiene que ver también con el otro criterio de que los espacios pueden ser pensados para una función y el tiempo los va cambiando y se pueden acomodar a otros usos. El pasaje de Eduardo Rocha originariamente fue un edificio que estuvo la primera estación de tren de la ciudad de La Plata. El tren entraba por la diagonal 80 y llegaba justo enfrente a la plaza San Martín. Luego, bueno, la estación se pasó al lugar actual y el edificio se transformó en un centro cultural. Luego se transformó en el correo y, bueno, actualmente es un gran centro cultural, es un gran espacio multifunción y un poco la reflexión de cómo un espacio flexible, un espacio que puede albergar diferentes actividades, también muta y cambia con la actividad que ese espacio alberga. No es lo mismo ver este espacio con la foto de la izquierda totalmente colmado de gente, como si fuera un auditorio, o verlo de esta manera, como en la derecha, con una especie de, esto era un curso, un aula, un aula grande. Creo que hoy más que nunca es volver a pensar estos grandes espacios multifunciones que puedan asumir diferentes actividades. Es lo que hoy la arquitectura contemporánea llama un híbrido, un espacio que funcione como una sala de teatro, un microcine, como parte de la Facultad de Bellas Artes, como los dos museos que tiene la municipalidad y el otro museo provincial. Uno podría pensar en este viejo edificio que empezó a funcionar como estación en este gran espacio contenedor de múltiples actividades. Y el otro tema que incorpora un punto a la historia de la arquitectura, que es la instancia tipológica en la arquitectura. Y también que fue toda una época que fue retomada también por arquitectos postmodernos como Aldo Rossi, como Moneo, en cuanto que hay ciertas tipologías, ciertas edilicias, ciertas formas que pueden servir tanto para estación, para centro cultural, para escuela, para ministerio. Y esa instancia tipológica me parece que también es otro de los temas lindos para desarrollar a partir de este edificio. Es un edificio ciudadano, es atravesable, porque tiene cuatro claros accesos por cada una de las calles. De día, cuando las puertas están abiertas, la gente puede atravesar, ver las esculturas, ver los ámbitos que se desarrollan, una verdadera plaza urbana cubierta, pero al mismo tiempo podemos reflexionar sobre la instancia tipológica que plantea este hermoso edificio. Y el último ejemplo, que también fue por concurso, igual que el Teatro Argentino, y creo que está como que completa la misma idea del teatro, estas torres que sin lugar a dudas no pueden estar en otro lugar que es el punto donde están. Son simétricas, son gemelas, le dan escala a la centralidad del eje fundacional, están enmarcando la municipalidad. Y un poco traía a reflexión que, bueno, algunos dicen que la municipalidad no se enrejó todavía porque no había plata para construir las rejas, yo creo que es cierto, si no ya lo hubieran enrejado. Pero bueno, fíjese qué diferente es recorrer el edificio histórico de la municipalidad en la actualidad, con los jardines como fue pensado, abiertos, ¿no? Y la separación que hay entre la casa de gobierno o la legislatura que han construido nuevamente las rejas. Y bueno, el edificio de estas dos, las torres gemelas, también uno podría verlos como edificio ciudad y también los puede entender como dos, bueno, como un par de excelentes ejemplos de arquitectura funcionalista argentina. Está hecho por un estudio muy, muy, de muy buenos arquitectos, Antonín y John Semborain. También son dos excelentes obras de arquitectura y está en la estancia funcionalista. O sea, como un edificio, además de ser funcionalista, además de resolver sus problemas, de expresar los núcleos de circulación público, por un lado, de los núcleos de circulación de empleados y funcionarios, por otro, tener esa gran planta libre, al mismo tiempo con su planta libre, su implantación y su escala, están conformando ciudad. Un poco este módulo, sinceramente en un momento dijimos, ¿cómo hacemos el módulo de arquitectura ciudad en esta estancia de no poder recorrer la ciudad? Salíamos con todo el taller a ver estos espacios y a reflexionar. Bueno, pero igual nos gustaba dejarlo planteado y razonar y poder recordar, cuando podamos recorrer, hacer nuevamente este encuentro, aunque sea de manera teórica. Para cerrar, también decíamos que cuando nosotros nos propusimos la materia, nos propusimos teoría, que uno de los fundamentos de la materia es tratar de empezar entre todos a ver el mundo, a ver la ciudad con ojos de arquitectos, también uno de los propósitos de la materia de teoría es acercarnos las maneras de acceder al conocimiento de la arquitectura. Uno accede a la arquitectura proyectando, uno accede a la arquitectura leyendo, uno accede a la arquitectura observando el arte, observando una película, pero una de las grandes maneras que tiene de aprender y de acceder al conocimiento y a la verdad del arquitecto es justamente recorriendo la ciudad, recorriendo sus espacios, viendo cómo la gente se desenvuelve en esos espacios, esa planta baja de la municipalidad en un día de actividad, cómo la gente entra, sale para hacer el trámite, cómo por ejemplo los arquitectos pensaron un sistema escalero de escalerta hasta el cuarto piso, pensando que hasta el cuarto piso la gente se puede manejar de manera peatral, eso es pensar una obra de arquitectura, pensar ese parasol de aluminio que protege y le da escala a la cocina, en lo concreto que es la práctica de la arquitectura mirando cómo el usuario utiliza. Nosotros decimos que el proyecto es la teoría de la arquitectura y que la verdadera arquitectura es la obra y la ciudad en funcionamiento, puesta en uso. Bueno, con esto vamos a terminar y hoy vamos a terminar de cerrar este módulo con el análisis de estas tres obras y nos veremos el martes que viene donde vamos a incorporar un nuevo concepto que es un poco el tema de la vivienda social. Vamos a trabajar la clase que viene sobre un proyecto, un concurso muy interesante desarrollado en Perú dentro de la década, inicio de la década de 70, un concurso internacional que se llama el PREVI Perú sobre vivienda social donde intervinieron grandes pensadores del tema, así que bueno, nos veremos el martes que viene con ese tema. Suerte. Los dejo con Verónica. No, bueno, entonces solamente saludarlos y no dejar pasar también este momento para lamentar el enrecado del teatro argentino, la negación que ha hecho el poder a disculpar la plaza al ocupar el corazón, lo que tenía que ser el lugar de la ciudad y de todo, pasó a ser el lugar de un organismo de un estado, realmente un edificio tenía la aspiración de querer la ciudad, la que estaba implantado y regalarle a la ciudad prácticamente todo su nivel de cero para construirlo en una plaza fecha de convivencia social, cívica, felicidad al ocuparse el corazón para hacer que rendir los cuadrados cuando yo me me estoy diciendo y dejarnos que no se pase la próxima y después más adelante con la cara de la construcción y las rejas que significó que está prácticamente el espacio estaba en realidad solamente la ciudad podía tener el espacio de la bebé pero todo lo que la vocación la teoría que tuvimos en el sitio de teatro se vio de alguna manera neutralizada a partir de vocaciones totalmente a la ocupación del corazón y las rejas y después respecto del edificio bueno el edificio uno de los edificios más emblemáticos del edificio de la ciudad para que la casa de la noche de tan indefinido que también es un espacio permite armar un espacio o una dificilidad de un que se harían armado escenas la universidad ha encontrado ahí el sitio para mostrar su expresión el libro infinidad de encuentros de danza dinámica de arte de arte histórico de pintura de invención de un espacio de un espacio de un espacio con un neutro a lo cual se puede balconear que nos enseñar pero es un espacio de un espacio de un espacio de un espacio desde arriba bueno ese uso tan increíble que tuvo una corón Este ejercicio de la mano del abuelo y del acordeo, un impacto muy grande. Y atrás de los mostradores, de manera, estaban atendiendo a la gente. Y hoy sigue siendo una idea increíble. Ojalá, dentro de poco, podamos volver a apreciar muchos espacios. Respecto de las torres de la municipalidad, también se dieron a poner un poco de orden, ¿no? En el territorio que termina la ciudad. De alguna manera, esos paráctoles grises dicen no, que le hacen pelón al principio de la municipalidad. Una mira, a veces, mirando para el lado de la catedral, uno quisiera ordenar un poquito lo que aparece por detrás de la catedral, como para dar un mar. Cuando tenemos esta foto, más allá de alguna distorsión, que puede estar siguiendo la vida de él, de la ciudad. Esos telones, en realidad, nos ayudan a armar el mar. Esa es la concepción de la mirada que también es exploración. Uno va entrenando cuando va caminando. No, nada más. Nos encontramos en el próximo módulo con los materiales de la arquitectura. Parte 1 y parte 2, entre día 1 y entre día 2. Chau. 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 Chau.